El gobernador del estado, Gabinuque Monteagudo, inauguró la segunda reunión nacional 2014 de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, en donde indicó que este encuentro dará oportunidad para compartir e intercambiar experiencias y puntos de vista sobre la agenda de prioridades de las entidades federativas en materia de desarrollo económico. Señaló que de esta forma se pueden analizar los retos y desafíos que se confrontan como nación en el contexto global, así como los grandes cambios que requiere el país solo serán posibles si se logra en particular la participación de todos los actores del sector público, de la iniciativa privada y de la sociedad civil en torno a un proyecto surgido del diálogo y de los consensos. Por su parte, Rafael Gutiérrez Villalobos, secretario del Fomento Económico del Estado de Colima y presidente de la asociación, indicó que Oaxaca es el principal productor del mezcal a nivel nacional. En ese sentido, se vive una etapa de desarrollo, en donde se ve mejor a México con mejores condiciones para el desarrollo. Aseguró que tienen la convicción de crear reformas estructurales fomentarán la inversión con la participación de los estados, quienes quieren redimensionar el papel de instrumentación de las políticas públicas nacionales.